en este miércoles 19. Bienvenido Alberto, buen día, feliz miércoles. Buen día Cristian, ¿cómo te va? Saludamos también a toda la audiencia. A ver, paro de UTA, 25, 26 y 27, ¿sí? Ayer hubo esta reunión que habíamos anticipado en horas del mediodía. La realidad es que ni el Ministerio de Trabajo, o sea, ni la Autoridad de Aplicación Nacional, ni las provincias se presentaron en la misma. Lo único que tuvieron es gente de la FATAP, o sea, representante de los sectores empresarios, y la UTA. Ante la falta de respuesta de esta hubo dos comunicados. Lógicamente la UTA exige la aplicación de una paritaria idéntica, digamos, a la zona de Lamba y el sector empresario ratifica su postura de que sin un incremento de los subsidios no se puede llegar a pagar la misma, cada uno en su postura como se esperaba y, conclusión, la UTA anuncia un paro para la semana que viene, martes, miércoles y jueves, 25, 26 y 27. En el medio de esto también habíamos dicho que por primera vez veíamos una posición distinta de parte de los gobernadores también. De hecho, no era sencillo que los gobernadores que el día viernes habían estado en Santiago del Estero, en la reunión del Norte Grande, vuelvan a Santiago del Estero ayer martes en horas de la tarde a reunirse con el ministro. Era muy difícil creer que el ministro no lleve en la mano algún tipo de propuesta diferencial de lo que venía dando hasta acá y era muy difícil creer que nueve gobernadores vayan a juntarse con el décimo en Santiago del Estero si no había previamente algún guiño es decir, no van a ir a pasar un papelón, o sea, tenían que traer algo en sus manos. Así que esto también alentaba a creer que podía haber algún tipo de margen de solución. El paro está decretado, número uno. Vamos ahora al otro sector. ¿Qué pasó en la reunión del gobernador en el Norte Grande? Por un lado se habló del tema de los subsidios a las tarifas energéticas en la época del verano, o sea, algo diferencial, así como hay para zona fría, bueno, para zona caliente, que esto hubo un anuncio de Sergio Massa, quedó comprometido ayer en que algún tipo de tarifa diferencial va a haber para el Norte Grande en la época del verano cuando arrece el calor y el consumo eléctrico aumenta, por un lado. Por otro lado, el financiamiento del corredor bioceánico del Norte Grande, el planteo que han hecho, inclusive han llevado márgenes de un plan de obra para los próximos 15 años, o sea, hay todo un esquema armado, bueno, quedaron en un esquema de trabajo donde se va a reasignar un montón de partidas presupuestarias, de saldos de algunos créditos otorgados que no han sido ejecutados, bueno, hay una serie de compromisos que se han llevado los gobernadores. El tema del subsidio, se habló de un subsidio de 113.700 para día los gobernadores, 66.000 millones lo que tenía el presupuesto, bueno, lo que se acordó en el día de ayer es un incremento de este presupuesto a 85.000 millones de pesos. Esto podría ser una cifra que destrabe de alguna manera el conflicto, retocando algún otro tipo de situación. ¿Qué también se comprometieron los gobernadores? Se comprometieron a la creación del Consejo Federal de Administración para la aplicación de la tarjeta SUBE. Hay muchas provincias que no lo aplican esto. La tarjeta SUBE da garantías de un uso mucho más racional y mucho más preciso de los subsidios que se destinen, quién lo están utilizando, cuántos kilómetros recorren, pasajeros que llevan. Queda todo grabado. Queda todo grabado. Entonces, también de parte de esto hay un compromiso, hay muchas provincias que no lo tienen, entonces Nación se enoja un poco con esto porque hay muchos subsidios que se entregan y que no se saben qué ejecución tienen. Teniendo en cuenta, a ver, el único funcionario que un arista exige preso es Jaime, casualmente, de transporte, que tiene mucho que ver con los subsidios. O sea, hubo un descalabro en todo esto. Bueno, la idea también es consolidar algún sistema de control mucho más preciso de esto y que la aplicación del gasto sea más precisa también. Y después también apareció un tema que tiene que ver con las deudas que tienen muchas provincias, entre las cuales, hay que decirlo, no está Jujuy, son deudas de las prestadoras de energía que tienen con Camesa, en el presupuesto son 350.000 millones de pesos, y la pretensión de masa era que se descuente de la coparticipación. Bueno, hubo algún tipo de avance en esto, no se va a descontar de la coparticipación, puede ser que se descuente de otro lado, pero se incluyó, se ratificó la existencia de un plan de pagos de esto. O sea, que se pueda pagar en cuota también, con unos meses de gracia, hay una deuda importante, y son 17 provincias las que la tienen, 350.000 millones de pesos. Bueno, estos fueron los puntos acordados en la reunión de ayer. Si me decís cuál tiene que ver específicamente con este tema del transporte, bueno, son estos, el incremento de la cifra que tiene el presupuesto de 66.000 a 85.000 millones. ¿Cómo es el derrotero administrativo para lograr que esto se llegue en tiempo, en forma, y no se ejecute el paro de la semana que viene? No tengo claro, ¿sí? Porque de última no hay desembolso de dinero que haya que hacer, simplemente hay que confirmar el tema de la paritaria. La paritaria, la ciencia, se va a ejecutar y se va a pagar el quinto día del mes que viene, o sea, hay tiempos administrativos para su instrumentación. Me parece que ser optimista con que se pueda mejorar la situación del paro la semana que viene no es una cuestión descabellada, ¿no? Es algo que se puede dar, así que hay que estar a la expectativa, no hay que ser tremendista con esto. Puede ser que la semana que viene no tengamos un paro en el transporte. Tabaco. Hoy hay una noticia en medios salteños que habla de la problemática que está teniendo el campo Quijano y otros lugares porque no hay obreros para el tabaco, ¿sí? Por este motivo, esta columna habló esta mañana con el titular de la Cámara del Tabaco, con Pedro Pacutini, la situación de la provincia de Jujuy es exactamente igual. A pesar de todos los esfuerzos hechos, de las campañas hechas, Nación ha dictado los decretos 514 y 551 que permiten la compatibilidad de los planes sociales o cualquier otro tipo de beneficio con el trabajo remunerado y con estar en blanco en cualquier tipo de trabajo. A pesar de todo esto, no hay nada que hacerle. Hay que recordar que, nos decía Pedro Pacutini, se han plantado 12.500 hectáreas de tabaco, necesitamos 15.000 trabajadores y no lo hay, no los conseguimos, no sabemos qué hacer. Se paga el salario de ley, no es que, como dicen algunos, que bueno, la gente no quiere dejar el plan porque le ofrecen trabajo, no. Se pagan los salarios de ley, la gente no quiere trabajar, dice llanamente. Y el sector tabacalero tiene una situación que es muy, muy especial, que es el tema de la corresponsabilidad gremial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pagan el Fondo Especial del Tabaco, se hace directamente una retención en el monto del Fondo Especial del Tabaco, hay un cálculo de cuántos jornales necesitas para producir un kilo de tabaco, entonces se retiene una proporción y va derecho a la AFIP. En una palabra, el productor tabacalero tiene todo su personal en blanco, por lo menos a lo que los aportes se refieren. Entonces no puede tener personal en negro, primero porque pierde plata, y segundo porque si le cae una inspección, encima termina sancionado de algo que tiene pagado. Entonces necesita, sí o sí, blanquear este tema en una situación muy, pero muy particular la del tabaco. No tiene gente negro, a pesar de ser del campo, ¿sí? Entonces es una situación tan especial, pero no hay trabajadores. Hay un problema muy grave en la Argentina con esto. Fue denunciado con anterioridad en el Citrus, en Corrientes, me acuerdo. O sea, hay un montón de denuncias de esto. Pasó en Catamarca, en la Rioja, con la Oliva. Pasó en el Sur, con la Manzana y la Pera. Bueno, es una naturalidad ya esto que está pasando, lamentablemente. Hoy no hay. Jujuy tiene esta particularidad, que yo creo que la debe tener Mendoza y San Juan con la vid. ¿Qué no está pasando a su vez? Mucha gente de Bolivia venía a trabajar en la zafra del tabaco, o sea, en la campaña del tabaco. Mucha gente. Y hoy no vienen por el peso también. O sea, el peso boliviano está tan fuerte respecto del peso argentino, que antes el boliviano trabajaba acá, mandaba plata a Bolivia. Hoy no lo puede hacer, hoy viene acá y no le reditúa. Es un problema adicional que también tenemos acá, hay que decirlo también de esta manera. Así que, bueno, este tema está lamentablemente ratificado, como habíamos hablado. Ayer se inauguraron dos escuelas en la provincia de Jujuy, las dos escuelas en Rinconada, un hecho absolutamente histórico. La Rural 1 en Quebraleña, la Rural 2 en Agua de Castilla. Con estas son 20 las escuelas inauguradas en este plan que viene financiado por la energía de Cauchari. Ya son 20 las inauguradas. ¿Cuántas están en ejecución? 62 escuelas están en ejecución actualmente. Esto es lo que se va ejecutando de este plan que se había anunciado, de 258 escuelas. Esta es la ejecución el día de hoy, 20 escuelas. No es poca cosa, te digo. Me parece que Gerardo Morales se va a ir en su gestión inaugurando 100 escuelas aproximadamente. Creo que va a ser un logro bastante significativo. Pero bueno, hasta ahora 20 son las que ya se inauguraron. Hoy se van a realizar las pruebas Aprender. 594.000 chicos van a rendir estas pruebas. Son de quinto y sexto año, digamos, o sea, del último año del colegio secundario. Lengua y Matemática se van a ejecutar en 12.067 escuelas. Van a estar afectados 25.325 docentes, 1.000 coordinadores, 12.067 directores, o sea, los directores de cada una de las escuelas. Y los resultados van a estar para el mes de junio del año 2023. Así que las pruebas Aprender reiteramos en el día de hoy. Más ayer confirmó el tema de ganancias. 330.000 pesos el mínimo. En el 2019 pagaban ganancias 2.300.000 personas. Esto quiere decir casi casi un poquito más del 25% de la masa de empleados que había. Una foto perfecta del fracaso de todos los anuncios que había hecho Mauricio Macri respecto del tema del impuesto. Decía que el trabajo no era para pagar impuestos a las ganancias. Bueno, fue el presidente que más castigó al trabajador asalariado con el impuesto a las ganancias. De hecho, estamos hablando que uno de cada cuatro pagaba, ¿sí? Con los ajustes que hizo el gobierno con posterioridad cuando puso el piso este de 150.000, logró que esta cifra baje aproximadamente a las 800.000. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta cifra no se ajusta en tiempo y en forma, eso va bajando mucho. O sea, se calcula que en el mes de octubre prácticamente sin pagar impuestos a las ganancias van a quedar unos 400.000. Por eso es que cuando hace el anuncio Sergio Massa de esto dice 380.000 trabajadores van a dejar de pagar. Bueno, es un ajuste que en la medida que más te atrasa, a más gente castiga. El mes de octubre va a castigar a muchísima gente porque las paritarias que se han acordado, muchas tienen impacto fuerte en el mes de octubre. Esto que anunció Sergio Massa es aplicable a partir del primero de noviembre. O sea que recién con los sueldos de noviembre se va a ver este piso de 330.000. O sea que octubre, en los primeros días de noviembre cuando pagan octubre hay más de uno que lo vamos a escuchar quejarse de este tema porque, bueno, están ahí muchos en el límite de esto. Sobre todo los convenios más picantes, ¿no? Bancarios, camioneros, son los que más gente tienen en esto. Gran parte de la industria manufacturera, los aceiteros, los petroleros. Hay muchos gremios que son fuertes en esto y que caen con estas retenciones de impuestos a la ganancia. Se hicieron los anuncios de Precios Justos, se están negociando. A ver, Precios Justos le genera un dolor de cabeza a Sergio Massa porque es lo que no quiere Cristina. Cristina quiere un congelamiento. El gobierno está totalmente sectorizado, lo hemos visto el 17 de octubre, ¿sí? Hay una Cristina ya lanzada o la lanzaron ya como candidata. Hay un Alberto Fernández aislado y hay un Massa que está haciendo la suya, tratando de construir por un lado su candidatura pero tratando de no fracasar porque sabe que esa es su base electoral. Si logra encauzar esto, logra llevar la inflación a límites razonables, logra que el país no se descogeringue más de lo que ya está y lo encauza un poquitito de cara a las elecciones, sabe que ahí pueden tener sus posibilidades. Bueno, cada uno hace la suya en esto. Precios Justos es esto también. 90, 120 días se reunieron. Ayer recién, las empresas dicen que se enteraron por los medios. Bueno, ahora se reunieron ya con 25 CEOs de distintas empresas que representan más del 70% de los productos que hay en la góndola. Le piden, y los CEOs dijeron ya que no, no ya está, hay que ver cómo se revee esto, pero pretenden congelar 90, 120 días, ponerle un rótulo en el paquete, digamos, que va a la venta y que eso... Esto es una cuestión imposible. Cómo nos gusta tapar los pozos con arena, ¿no? Pero vos sabés que ayer volvió a aparecer que para atentar a las empresas estas le ofrecen un dólar diferencial para ir con las exportaciones. Ya aparecieron, ya le llaman el dólar bombón o el dólar leche en polvo. Ya estamos en la joda todos, típico de Argentina. Pero bueno, este tipo de parches que sirven para engañar a la gilada, patear las cosas tres meses más allá. Es cierto, es cierto que lo que están buscando con esto es hay que llegar al año que viene. Y por ahí estas cosas le pueden servir para llegar al año que viene con las cosas que no explote y que le estalle al que venga. Pero bueno, qué sé yo. Hoy el debate está planteado ahí. Hoy el día de la lucha contra el cáncer de mama, hay muchas campañas dando vuelta, hay muchas empresas de salud inclusive que han lanzado campañas de esto. Es un muy buen día para la concientización de esto, para entender también que no es solamente la mujer la que lo vive, también lo viven los hombres. Entonces es un muy buen día como para generar conciencias, hablar de este tema, o sea que todo el mundo habla. Hablando de generar conciencia, hay una campaña muy grande en Europa, se prepara para vivir la crisis más grande de falta de gas en este invierno. Va a ser un invierno de lo más crudo. Se hablan de las piletas sin climatizar, de las calderas a 18 grados. O sea, están preparando la conciencia de la gente para vivir los avatares de esta guerra, que va a generar que Rusia salga casi del mercado. Alberto, disculpa que te interrumpa con el comentario, porque me parece muy importante que la gente también, porque estamos viviendo la guerra como si fuese un reality. Está tan lejos que lo vemos como si fuese una serie, ya no nos importa. Ayer estaba viendo imágenes de los drones que metieron para tomar imágenes del gasoducto que conecta a Rusia con Europa, fundamentalmente con Europa del Este. Claro, atentado. Es un atentado que perjudica a un montón de personas. Y pensaba en el perjuicio, en la guerra que ya está instalada, en todo esto que se ve, que repercute en los servicios, en los cortes. Más allá de ver la imagen en sí de la acción bélica, de la bomba atómica, de la compra de las pastillas de yodo, como pasó en Finlandia, que se volcaron todos a la farmacia. La guerra ya está, Alberto. No tomamos dimensión de todo lo que está pasando en el mundo. Hace mucho tiempo que está, y a nosotros nos cuesta más tomar dimensión de esto, porque sinceramente no hemos vivido. La usamos la guerra como para justificar por qué nos va mal con la inflación, pero realmente no la vivimos ni de cerca, y es más el provecho que podemos sacar por ser proveedores de alimentos, que es lo que nos puede impactar. Pero acá nosotros no sabemos aprovechar los vientos de cola que hemos tenido. Ahora, Europa ha tenido en su historia situaciones que le permiten tomar una conciencia distinta, y saben que muchas veces la guerra ha generado situaciones de hambruna y de cuestiones que no la minimizan. Nosotros acá, en el lidiario colectivo, la usamos para hablar, pero no sabemos bien de qué se trata. Cuando nos piden uso racional, nos quejamos, digamos, y nos están pidiendo uso racional de la energía. Bueno, esto, Europa sabe de qué se trata, y reacciona en forma distinta. Van a vivir una... Saben que se viene en épocas muy, muy difíciles, y que Rusia puede apretar un poco más el cinto en la entrega de gas, así que son momentos complicados. Se vienen momentos complicados. Sí, señor, nos vemos al mediodía, por supuesto. Escucha y mirá Arriba Jujuy. Radio en televisión. Si necesitas comunicarte con el 4... Radio en televisión.